Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para transformar de sexagesimal a radian, solo tenemos que reemplazar por acá, así que primero va la R de radianes, en la parte de arriba el pi multiplicado por el S de sexagesimales que queremos convertir, o sea el 45, debajo el 180. Listo, no se olviden que acá pueden colocar paréntesis o no es necesario también, ¿de acuerdo? Se sobreentiende que se están multiplicando por acá. Ahora, simplificamos, a ver, 180 con 45, 180 tiene mitad pero 45 no. A ver, la tercia, ambos números tienen tercia, ¿verdad? Porque ambos números se pueden dividir entre 3 exactamente. Tercia de 180 es 60, tercia de 45 es 15, el 15 y el 60 todavía tienen tercia, ambos. Tercia y tercia, tercia de 15 es 5, tercia de 60 es 20. Ahora el 20 y el 5, ya no tienen tercia pero tienen quinta, quinta y quinta, no se olviden que decir quinta es como decir dividir entre 5. 20, la quinta es 4 y la quinta de 5 es 1. ¿Qué quedó arriba? Pi por 1, que sería pi. ¿Qué quedó debajo? El 4. Y listo, ya lo convertimos a radianes, sale pi cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias!